¿Qué puedo decir? Porque la verdad que desde que llegamos acá, yo he visto tanta, tanta demostración de afecto con Luis, tanto reconocimiento que evidentemente, bueno, ya todos saben cómo no puedo decir, para mí es el hombre que yo amo. Nos encontramos, nos conocimos en el año sesenta y nueve, hace unos años atrás, y yo estudiaba música también y cantamos en el de todas las lecturas, y está este, está en el libro, con el maestro Antonio Russo, y bueno, fuimos novios y nos quisimos casar y esas cosas, y bueno, en esa época, hace muchos años, en el 69 la vida era diferente, las cosas eran diferentes. Bueno, la cuestión es que no nos quisimos casar, y entonces yo le hice la música, le hice la guitarra, y ahí lo hice la música, que era su carrera, su educación, y bueno, y bueno, y él fue un día, y así también seguí estudiando, la música, que era su carrera, su educación, y bueno, y ahí también se casó, tuvo cinco hijas, y se volvió acá a Carrafán, bueno, a que usted ya la conoce, y por esas cosas de la vida, estuve no entiende, no sabe por qué, pero bueno, yo tuve la aventura, de que algo, de que eso se pasaba, ¿no? y nos encontramos, por internet, por ahí, o sea, por la historia, que es el marco, en realidad, nuestro encuentro, y nuestro reencuentro, es el marco, ¿no? y bueno, cuando nos reencuentramos, estamos por las caras, ¿no?, a reconocernos, por la vida, y decenas, decenas, cinco encenas de horas por el Skype, por el mail, por el teléfono a ubicar, así que el ánimo no bebo que por el Skype si podía ser mejor, y bueno, la conclusión El final es esto, ¿no? Que yo me fui aburrida y nos bajamos finalmente cuarenta y tres años, cuarenta y cuatro años después. Y bueno, vivimos en un día, seguimos feliz. Yo estoy orgullosa, ¿qué más puedo decir? Puedo decir como esposa. Eso que sembró acá, desde el primer día, decimos que pude hacer los días ya, que los pagan por la calle. Claro, el húngaro no es tan afectivo así de primera instancia como somos mejores, ¿no? Pero con un respeto, se acercan, se salgan, se recuerdan, se acuerdan de esto. Pero no hay gente que bajamos a la ciudad que deje de acercarse para saludarlo con un reconocimiento. A mí, yo, en alegría, ¿no? Yo aprendo. No hay gente que deje de acercarse, ¿no? No hay gente que deje de acercarse, ¿no? No hay gente que deje de acercarse. Sencillo, honesto y consecuente. Como lo que dice es, como dice, así vive. Así yo lo he visto, lo veo ahora, que es así. Y lo veo también, como se quedó allá y como vive allá, ¿no? No hay gente que deje de acercarse con un montón de problemas de Dios. Así que bueno, este libro nació así, de esa foro, de charla y de los residentes. Que a mi no sonaba tanto como me contaba las cosas, estas experiencias con alumnos, con amigos. Situaciones de vida personal, de crecimiento cultural y, este, la pucha, ¿no? como a mí me conmovía el canto. Y bueno, así empezó a escribirla y a conversarla. Eso es normal, que estoy acabado de debatir sobre los temas que tienen que ver con la religión, con la vida, con las cosas que a uno le pasan, que esto es la necesidad, ¿no? Cuando suele reconocer las cosas positivas, lo bueno que dicen, las macanas son muy difíciles. Pero esas macanas son para acertar y para vivir el consecuencia, preparándolos para un hijo. Y bueno, es una persona preciosa, que es para adultos y es para jóvenes. Yo tenía una hija de 37 años y tiene dos hijos, que son niños jóvenes, niños pequeños, que son 4, que tienen 9 de los ancianos. Bueno, yo decía María María que hay que hablar con los chicos, porque hay enseñanza de lo que... hay enseñanza de las cosas que la vida y que uno se piensa, pero que hay otra fuerza que hace que uno pueda darse cuenta y cambiar el camino, ¿no? Hay un capítulo de la música, que es para ver la música, y bueno, es muy emocionario, ¿no? Como está todo, ¿no? Como uno, como uno quiere, ¿no? Cambia el ambiente, cambia todo, cambia el interior. Y bueno, la ancianidad, no es un capítulo de los niños, son de convicción. Y a través de la vida, él ha ido a su vida. Y bueno, yo estoy ocupada de los niños. Y bueno, yo estoy ocupada de los niños. Voy a hacer una pregunta. Él describe el momento que se enamora de vos, ¿no? Hace una descripción física de la situación, ¿no? Así que los que lean el libro, se van a enterar de cómo él se enamora o qué es lo que te vea vos, ¿no? ¿Qué es lo que vos le viste a él al revés, no? ¿Qué le viste vos a él? Creo que te impactó en él en los primeros momentos. Y bueno, él era muy apasionado, ¿no? Con la música. Él, en el coro de arquitectura, era jefe de cuerdas de los senores. Y él tenía esa... Tenía cuerda para agarrar. Tenía, sí, sí, sí. Pero tenía esa pasión que a mí, este... Que la tiene, ¿no? Y eso es lo que a mí me da vuelta, porque... Cualquier tema que vos puedas hablar con él... Y bueno, él tiene la música también, con la música, con la música. Y él tiene su convicción y ahí está, ¿no? Y no se vola. Y eso es fantástico, ¿no? Yo, hasta en la vida familiar, ¿no? En la relación con sus hijas, ¿no? Con la familia. Él tiene su convicción y con toda soledad y con... Tiene ninguna agresión y sin ninguna direza. Pero con quien no está, sí. Es así. Es así. Es así. Es así. Y eso me... Yo, eso lo vi como... Como un hombre apasionado, ¿no? Y eso es muy lindo. Muy noble. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero aquí siempre... Yo, hay una... Mirá vos, yo... Yo vivía en Martínez. Y van los más diez que están recarados. Lo más en los años. Y tomaba ese tren. Y después durante muchos años... Muchos años iba a trabajar. y tomaba el 30 también de Martínez por ahí de Bolivia a retiro. Yo pasaba por la escuela muy bien y tantas veces. Ya me escuchaba. Yo estaba en la sala, estaba en la familia. Yo no ubicábamos tampoco. Pero yo pasaba por ahí y venía la parecita donde él iba a esperar. Yo salía y ahí estaba él, con el jeans, con el matrimonio. Estaba esperando que esta camisa roja. El barrio es muy guapo.